Bienvenidos a El Alma del Autor. Mi nombre es Elaine Enríquez y para mí siempre es un placer conectar contigo. Promociona tu libro en OVM Radio y OVM TV. En esta edición de El Alma del Autor les presento este espacio maravilloso de programación para su libro. Una oportunidad de dar a conocer la obra escrita de sus manos. El Alma del Autor, lugar de impacto. En OVM Radio y OVM TV te ofrecemos la oportunidad de promocionar tu libro. En previos episodios hemos presentado varios libros de Annalie, No Pares, Claudia Pinzón, Una Guerrera Incansable, y Dalen Rubido, The Ultimate Guide to Becoming a Top Producing Agent. En español y en inglés. Brindándote estrategias para aumentar la visibilidad. Comparte tu historia en El Alma del Autor por OVM Global Network. Se presentará a los medios hispanos o anglosajón. Incluimos nuestra plataforma de las redes sociales, nuestro sitio web, entre otras opciones para promover tu libro. Todo depende de cómo tú anhelas o deseas que tu libro y el contenido se pueda dar a conocer. Puedes contactarnos al siguiente número, 786-302-9247, al 786-302-9247. Si no te ubicas o estás en nuestra localidad, puedes alcanzarnos a través de la vía del WhatsApp, al 786-867-7714. Una vez más, el número 786-867-7714. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto en El Alma del Autor. ¡Gracias!